No me vienes con lástima, aunque estés así vas a pagar lo que hiciste. Todo lo que ha pasado en tu vida ha sido tu culpa. No me vienes. No me vienes haberte conocido. Pero nuestro no hubiera funcionado. Así tú no te hubieras casado. Así me hubieras dado el mundo que me decías. Somos de pueblos diferentes. Como Marco Antonio Fio Pato. Y mira cómo terminaste. ¿Por qué Nazaret fue ese? ¿Qué le viste a él? Cuéntame. No me digas que solo por judío. Tiene que haber algo más. Entre Jesús y yo no hubo ningún ser humano. No como tú. Tiene que ser. Con un amor más grande. Todas las historias entre hombres y mujeres son iguales. Todas. Aquí el problema es que te fallé. Si nuestra historia hubiese sido otra. El dolor de cobre en tu vida. También se levantó. El dolor de cobre en tu vida. El dolor de cobre en tu vida. Esas depresión. Gracias.